Una sola pregunta. He mirado en otras denominaciones religiosas, no sé de qué, en otras denominaciones religiosas, no sé cómo o de dónde, pero con eso muchos católicos, como dijo el padre, masas de católicos, se van para allá al ver esos famosos milagros. ¿De dónde sale el poder de esas personas? Eso ha sido un gran dilema. Porque en el mundo en que usted y yo vivimos, la gente tiene un concepto errado de los milagros. Y la gente dice, donde haya un milagro, eso es de Dios. Entonces, y se olvidan que el diablo también puede hacer milagros. Si no, pregunte a la gente que va a los brujos. Que dice, yo sé de un brujo muy bueno. Doña Petra estaba en cama muriéndose. Y ve ese brujo y se ha levantado. Le hizo un despojo y se levantó. Y usted vaya a ver, y es posible. Eso es posible. ¿Por qué? Porque el diablo también tiene poder. No sé si ustedes recuerdan cuando fue Moisés y Aarón ante el faraón para que los dejara salir. Y hace un milagro. Tira el bastón, como Dios lo mandó. Y el bastón se convirtió en una. Y dijo el faraón, tráiganlo para acá a los brujos. Hagan lo mismo. Y danle el bastón. Y también el bastón de los brujos se convirtió en serpiente. Los dos tienen poder. Los dos hacen milagros. ¿Cuál es la diferencia? Que el bastón de Aarón se tragó las otras serpientes. Que en casellano significa, hay una superioridad en el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros buscamos. A Dios que es superior al más. Ahora bien, ciertamente, la gente piensa que porque haya milagros, yo tengo que creer en esa persona o en esa iglesia. Y Jesús, nos da varias advertencias. Una, Mateo 24, 24. San Mateo 24, 24. Un cristiano no debe andar buscando milagros para decir, esto es de Dios, aquí me quedo. No. Escuchen. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas. Falsos mesías. Falsos profetas. Sigan. Que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar. Si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Observan cómo Jesucristo lo advierte. Se presentarán falsos mesías. Falsos profetas. Harán grandes milagros. Grandes prodigios. ¿Para qué? Para engañar. ¿Para qué? Para engañar. Por eso el católico no debe andar corriendo tras los milagros. Porque puede ser engañado. El católico busca la verdad. Busca la iglesia de Jesucristo. En ella está la verdad, columna y base de la verdad. Ahí no lo va a engañar nadie. Si hay milagros ahí, bendito sea Dios. Viene de Dios. Pero si se rechaza la columna y base de la verdad, también habrá milagros. Pero para engañar. ¿Se acuerdan que el plan de Dios es llevarnos a la verdad? Y el plan del diablo es engañarnos. Y Dios puede hacer milagros y hace milagros. Ustedes son testigos de que es verdad. Pero el diablo también hace milagros. Dios para llevarnos a la verdad y el diablo para llevarnos a la mentira. Y miren cómo termina Jesús. Si quieren, dígalo. Otra vez de nuevo y terminen. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar. Si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Observe cómo termina. Miren que yo se los he advertido de antemano. ¿Qué significa? Miren que yo se los he advertido de antemano. Significa en castellano, soldado avisado, no muere en guerra. Y si muere, porque lo matan. No, bendita. Si muere, porque lo matan. Hermano, entonces observe que la Biblia dice, es una advertencia. Es más todavía. Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21. Viene diciendo lo mismo con otras palabras. Y viene a mostrarnos que vienen personas en el nombre de Jesucristo como hacen todas las sectas. Todas las sectas vienen en el nombre de Jesucristo. No basta con decirme Señor, Señor. No basta con decir Jesús es el Señor. Señor, Señor. No basta con eso. Para entrar en el reino de los cielos. No basta. Porque los hermanos separados dicen, confiesa con tu labio que Cristo es el Señor y ya serás salvo. No basta con eso. Señor. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del Cierro. Y oiga lo que viene. Escúchenlo. Aquel día muchos me dirán. Aquel día, el juicio final, muchos, no poquitos, muchos, muchas sectas me dirán. Señor, Señor. Señor, Señor. Hemos hablado en tu nombre. Hemos predicado casa por casa, en las plazas, en los carros, en cualquier lugar. Hemos predicado en tu nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Cosa que no hacen los católicos. Siga. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Y en tu nombre. Por eso ustedes verán que las sectas, ¿cuál es lo duro de las sectas? Predicar el Evangelio en el nombre del Señor. ¿Cuál es lo duro de las sectas? Expulsar demonios. La iglesia es de nosotros, la de Cristo. Porque aquí se predica el Evangelio. Porque aquí se expulsan demonios. Y realizado muchos milagros. Y aquí, aleluya, gloria al Señor. En esta iglesia hay poder. Aquí hay poder. Miren, si no es el mismo lema, el mismo disco rayado de todas las sectas. Claro que sí. Y a ver, ¿qué les dice Jesús? Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Se lo traduzco en castellano. No basta con que prediquen la palabra. Hay que predicarla sin cambiarla, sin adulterarla. No basta con expulsar demonios. Hay que hacer la voluntad de Dios. No basta con hacer milagros. No, hay que hacer la voluntad de Dios. Y dice, si predicaron más que los católicos. Si expulsaron demonios. Miren, los evangélicos expulsan demonios en todas partes. Menos donde hay. Ustedes verán que todo el tiempo andan expulsando demonios. Sí. Una de las primeras veces que me tocó que ir a debatir con un pastor. Me invitaron. No, me invitaron. Me dijo que tenía que ir a pedir perdón. Porque yo había dado una enseñanza como aquí. Y a él no le gustó. Y me dijo, venga porque tiene que pedir perdón. Y yo le dije, voy y pido perdón. Pero usted me hace saber en dónde me equivoqué. ¿Y de qué tengo que pedir perdón? En una plaza. Como en un estadio. Le dije, bien, está bien. Cuando llegué estaban todos los evangélicos reunidos. Y como cinco pastores. Hicieron un círculo. Y me metieron en el centro. Mi hermana, mi hermana nunca había ido. Ella trabajaba conmigo. Pero nunca había ido a los debates que yo tenía con los evangélicos. Nunca. Y era por primera vez. Y comenzaron. Cuando yo me metieron ahí. Y comenzaron a orar por mí. A sacar todos los demonios. Y eso gritaba. Y yo, ay, son, 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 son. Y mi hermana cuando vio todo eso. Los gritos lloraba. Lloraba ya solita. Y mientras ellos gritaban. Y sacaban demonios. Señor, dame tu espíritu. Porque hoy quiero que esta gente conozca la verdad. Lloraron media hora expulsando demonios. Y cuando ya me habían sacado el demonio. Dijo el pastor. Ahora sí. Ya le sacamos el demonio. Ahora este cura se va a convertir. Y todos gritaban aleluya. Gloria al Señor. Y nos fuimos a la tarima. A debatir. Y cuando nos fuimos al debate. Resulta. Que el tiro le salió por la culata. Porque. Mientras él oraba por el santo demonio. Yo oraba. Pidiéndole a Dios su espíritu. Amén. Y cuando comencé a hablar. Él comenzó a decirme. Lo que ellos enseñan. Y yo con la palabra. Dame. 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 A final el hombre dijo. Hermanos. No tengo respuesta para el cura. Pero. Nos está hablando de la palabra de Dios. Así es que. Todos. Vamos a escucharlo a él. No hay más preguntas para él. Señor cura. Siga hablando. Que nosotros lo escuchamos. Tres horas. Me tocó que calame. Están hablando de la palabra. Ellos expulsan demonios en todas partes. Donde hay. Ahí sí no nos expulsan. Dice. En mi nombre. Predicaron el evangelio. De eso. Se jactan los hermanos separados. Y es un retrato hablado de ellos. En mi nombre expulsaron muchos demonios. Un retrato hablado de los hermanos separados. En mi nombre hicieron muchos milagros. Un retrato hablado. De eso se jactan ellos. Por eso es la iglesia de Cristo. Y Jesús dice. Mentiras. No los conozco. Apártense de mí. Gente de maldad. ¿Cómo que de maldad? ¿Acaso que es malo predicar la palabra de Dios? No. Eso no es la maldad. La maldad es predicarla. Distinta. Erradamente. Equivocadamente. Ese es un pecado. ¿Acaso que es malo expulsar? ¿Acaso que es malo hacer milagros? No. Pero es malo cuando se hace para engañar y meter una doctrina falsa. ¿Acaso que es malo hacer milagros? No. Pero cuando es para engañar. Eso es malo. Y segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Versículo 9. Nos viene y dice. Que ustedes y yo nos vamos a encontrar en el mundo. El poder del mal. ¿Y cómo vendrá? Nunca, nunca va a venir diciendo. Jamás Satanás se va a presentar en su casa y va a decir. Buenas noches. Mucho gusto. Yo soy don Satanás. Vengo a decirle un poco de mentiras para llevármelos para el infierno. ¿Cómo dice la Biblia que se va a presentar? Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Versículo 9. En adelante. Al presentarse este sin ley. Este sin ley. Al presentarse en el mundo. Con el poder de Satanás. Con el poder de Satanás. Hará milagros. Ay Dios mío. ¿Qué pasará cuando un católico se encuentre a ese? Y cuando vea. Usted va por la calle. Viene una gandola. Y le llevó a su suegra. Porque la llevó por la. Y la volvió harina. La volvió chicha. La volvió nada. Y usted ve a su suegra ahí tirada. Y viene un pastor evangélico. Y dice. En el nombre de Cristo Jesús. Te ordeno. Levántate. Y se levanta su suegra. No. Usted dice. Dejo de ser católico. Me meto en un manco. Ya. Aquí sin poder. Ahí está la iglesia de Cristo. No. Cuidado. Que la Biblia no dice. Que así se conoce la iglesia de Cristo. No señor. Repito. Al presentarse este sin ley. Con el poder de Satanás. Hará milagros. Con el poder de Satanás. Hará milagros. Siga. Señales. Señales. Y prodigios. Y prodigios. Paren la oreja. Paren la oreja. Pongan la lupa. Al servicio de la mentira. Para engañar. A los católicos. Que andan buscando. En vez de la verdad. Milagritos y milagrotes. Agrotes. Que de esos hay muchos. Ustedes no. Los que no vinieron. Repítalo. Repítalo. Padre. Repítalo. Al presentarse este sin ley. Con el poder de Satanás. Hará milagros. Señales y prodigios. Al servicio de la mentira. Si ese se presentara. En los católicos. De Estados Unidos. Engañaría. A todos los católicos. Que andan buscando milagros. Y no se diga. De los hermanos separados. Que piensan. Que donde hay milagros. Eso es de Dios. O esto es la palabra de Dios. Yo sé que algún hermano. Que me está escuchando por internet. Puede decir. Esa es palabra de Satanás. No. Segunda de Tesalonicense. Capítulo 2. Versículo 9. Es palabra de Dios. Pero el diablo. No quiere que ustedes. Permanezcan en la verdad. Y quieren que ustedes. Se dejen engañar. Con la mentira. Y paren la oreja. O observen algo. Observen algo. Se acuerda que esta mañana hablábamos. O ese rato hablábamos. De que la iglesia es columna de la verdad. Y que el plan de Dios. Es que todos los hombres. Se salven. Y lleguen al conocimiento de la verdad. Y que el plan de Dios. Es que los hombres. Se salgan de la. Verdad. Y crean en la. Y que hacen milagros. Para que engañara a la gente. Y se salgan de la verdad. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pues ahora lo van a escuchar. Repítanlo. Y sigue. Al presentarse este sin ley. Con el poder de Satanás. Para engañar y pervertir a todos los que han de perderse. ¿Por qué han de perderse? A los que no aceptaron. A los que no aceptaron el amor de la verdad. A los que no aceptaron el amor de la verdad. A los que no aceptaron el amor a la verdad. Porque andaban buscando milagros y no la verdad. Pensando que los milagros los iban a salvar. Para engañar y pervertir a todos los que han de perderse. A los que no aceptaron el amor de la verdad. Que los habría salvado. No nos salvan los milagros. No. Nos salva el amor a la verdad. Y la iglesia es columna y base de la verdad. Para que ustedes y yo seamos salvos. Si algún hermano por las redes sociales cree que estoy hablando mentiras. No me insulten. Comprueben. Agarren la Biblia suya de usted. Busquen segunda de Tesalonicense capítulo 2 versículo 9. Escudriñen las escrituras. Y verá que te engañaron. Y católicos. Ustedes deben abrir los ojos. No debemos buscar allí. En nosotros. La salvación. En los milagros. Yo quisiera que algún día ustedes le lleguen. Cuando Jesús le pide a los apóstoles fe. No en milagros. No solamente en ver. Este que se sanan enfermos y todo eso. No. Cuando Él les pide a ellos. A la gente a lo mejor de afuera. Le piden milagros. Le da milagros. Pero cuando es a los apóstoles. En la tormenta. ¿Se acuerda? Señor. Señor. Nos hundimos. La tormenta. ¿Se acuerda? Cállate. Cálmate. Y después voltea. Le dice. ¿Por qué dudaron? Hombres de poca fe. ¿Cómo que por qué dudaron? ¿No ve la tormenta? ¿No ve que nos vamos a hundir? ¿No ve? Entonces el Señor dice que la fe del cristiano. No debe estar en milagros de sanación simplemente. Que debe estar en medio de las tormentas. De la prueba. Cuando usted ve que tiene problemas en su casa. Cuando ve a su esposa. O a su esposa que anda por un mal camino. Y usted tiene fe y confía en el Señor. Cuando vienen que los caludien. Que los insulten. Que los maldigan. Que le hagan la guerra. Y usted diga. Yo confío en el Señor. En medio de las pruebas. Entonces su fe es una fe muy grande. Más grande que la de hacer milagros. Y perdonen, 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 perdonen. Ahorita volvemos ahí para acá. No me la pierda. Perdóneme. ¿Quiere ver una fe más grande todavía? Que no es de hacer milagros sanando enfermos. Que también Dios lo puede hacer. Y no quiero que usted diga. El cura estaba diciendo que Dios no puede sanar enfermos. No diga cosas que yo no he dicho. No, estoy diciendo que no podemos centrar nuestra fe y nuestra salvación en milagreros. No, Señor. Sino en el amor a la verdad que nos puede salvar. Y si usted quiere ver cuál es la verdadera fe que Jesús nos pide. Y el verdadero milagro que Jesús nos pide. San Lucas capítulo 17, versículo 3 en adelante. Para que ustedes vean. Cuando una persona verdaderamente tiene una fe grande. Una fe grande. Más, más grande que otra cosa. Lucas 17, 3. Cuídense de ustedes mismos. Si tu hermano te ofende. Si tu hermano te ofende. Repréndelo. Repréndelo. Y si se arrepiente. Y si se arrepiente. Perdónalo. Perdónale. Y ahí viene. Si te ofende siete veces al día. Si te ofende siete veces al día. Otras tantas. Vuelve arrepentido. Y te dice. Lo siento. Perdónale. Perdónale. Siga. Los apóstoles dijeron al Señor. Los apóstoles dijeron al Señor cuando les dijo eso. Auméntanos la fe. La fe que piden los apóstoles. No es solo de hacer milagros. Sanar enfermos. La fe verdadera que ellos le piden al Señor. Auméntanos. Es para poder hacer un milagro más grande. Perdonar siete veces al día. A mi esposo. A mi esposa. A mi suegra. A mi enemigo. Siete veces al día. Y escuchen. El Señor respondió. El Señor respondió. Vean el milagro que el Señor quiere. Si ustedes tienen un poco de fe. No más grande que un granito de mostaza. Dirán a ese árbol. A ese árbol. ¿Qué árbol? El odio. El resentimiento. Que tiene porque esa persona te ofendió siete veces. Te traicionó. Y volvió a fallar. Ese árbol le diría. Arráncate y plántate en el mar. Vete de aquí lejos. Quiero vivir sin odio. Quiero vivir sin venganza. Vete. Plántate en el mar. Y el árbol les obedecerá. Y el árbol les obedecerá. Esa es la fe que Jesús quiere. Esos son los milagros más grandes que le agrada al Señor. Entonces hermanos queridos. Seguimos con segunda de Tessalonicencia en capítulo 2 versículo 9. Cuando se presente este sin ley. Con el poder de Satanás. Hará grandes milagros. Y prodigios. Capaces. A ver otra vez. ¿Cómo es la cosa? Al presentarse este sin ley. Con el poder de Satanás. Hará milagros. Señales y prodigios al servicio de la mentira. Al servicio de la mentira. Sigan. Para engañar y pervertir a todos los que han de perderse. A los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Aquí dice que no nos salvan los milagros. Que nos salva el amor a la verdad. Eso que los evangélicos no aceptan. ¿Por qué se fue la hermana? Porque no acepta el amor a la verdad. Te felicito por haberte quedado. Un aplauso para él. Porque la verdad duele. Pero la verdad libera. Y los hermanos separados nunca podrán encontrar un insulto de mi parte. Pero sin embargo seguirán heridos. Pero no engañados. Porque les predicaré la verdad con citas bíblicas. Para que el que quiera ver vea y que tenga oídos oiga. Siga. Por esta razón les dirige Dios las fuerzas del engaño. Dejando que crean en la mentira. Dejando que crean en la mentira. Los protestantes creen firmemente en lo que las mentiras que le dicen los pastores. Mentiras grandes. María es una prostituta, dicen algunos. María tuvo más signos y esa mentira la creen. Sobre la tierra no hay poder para perdonar pecados. Nadie tiene poder para perdonar pecados. Y Jesús dio poder para perdonar pecados. Entonces, unas mentiras y vienen a creer en las mentiras. Por ejemplo, la cruz es maldita. Es señal de muerte. Esa es mentira. Eso no lo dice la Biblia. En ninguna parte. No hay capítulos. No hay versículos. Pero ellos lo enseñan. Y ellos lo creen firmemente. Creen en la mentira. Más que los católicos. En la verdad. ¿Se da el problema? Siga. Así serán condenados al fin. Todos los que no quisieron creer en la verdad. Porque les gustaba más el mal. Ah. Les gustaba más el mal. Que la verdad. Aquí se trata de la verdad. Y ustedes verán en los debates. Ahí están. Mírenlo, mírenlo. Cuando yo hablo con los pastores. Díganme. Díganme. No ponemos así. A ver. Díganme la verdad. Yo estoy dispuesto a cambiar. Pero demuéstrenme con la verdad. La verdad flote. El amor a la verdad que nos puede salvar. Siga. Pero nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Nosotros los católicos tenemos que dar gracias a Dios. En todo momento por ustedes. Por ustedes. Siga. Hermanos amados por el Señor. Pues ustedes son la parte de Dios. Y fueron elegidos para que se salvaran. Mediante la fe verdadera. Mediante. La fe verdadera. No mediante milagros. Mediante la fe verdadera. Y termino. Para no alargarme. Para darle. Creo que ya está terminando. Miren ustedes. Cuando Jesucristo funda la iglesia. Y cuando Jesucristo manda la iglesia. Verán que Jesucristo no puso. En primera de Corintios. Capítulo 12. Versículo 27. En adelante. No puso en primer lugar los milagros. No. Para que usted reconozca la iglesia de Cristo. No digo eso. Primero los milagros. Segundo. El don de lenguas. No. Primera de Corintios. Capítulo 12. Versículo 27. La jerarquía de la iglesia. Para ustedes descubrir cuál es la iglesia de Cristo. No son los milagros. Ni el don de lenguas. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar. En primer lugar. Aquí. En primer lugar. Pongan la lupa para ver si dice los milagros. Están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. Para usted estar en la iglesia de Cristo. Que es su cuerpo. Usted debe asegurarse que esa es la iglesia apostólica. Que viene en la sucesión apostólica. Desde los apóstoles. Y nunca se cortó ese hilo. Porque en primer lugar. La iglesia de Cristo. Se reconoce. Porque es apóstolica. Por eso usted y yo orgullosamente decimos. Creo que la iglesia es una santa católica apostólica. Porque en primer lugar en la iglesia. Lo que usted tiene que ver no son los milagros. Usted tiene que ver si esa iglesia es apostólica. Y le doy un dato así sencillo. ¿Cuál es la única iglesia? Que tiene. La tumba. De los. Apóstoles. Que me diga cuál iglesia tiene la tumba de San Pedro. La iglesia católica. Es apostólica. Que me diga cuál iglesia tiene la tumba de San Juan. De San Pablo. De San Mateo. De San Marco. De San Lucas. Orgullosamente. La iglesia. Católica. Porque es una iglesia. Apostólica. Viene desde los apóstoles. Y tenemos la constancia. Para la muestra. Un botón. En primer lugar. En primer lugar. Otra vez. Repítalo. En primer lugar. Están los que Dios hizo a apóstoles en la iglesia. En primer lugar. Están. Para usted. Saber cuál es la iglesia de Cristo. Es ver lo que Dios. Quiso. Como apóstoles. Apóstoles. Siga. Segundo lugar. En segundo lugar. Los profetas. Los profetas. Los que vienen predicando la verdad. Cuenten lo que cueste. Sin decir mentira. Sino enseñando la verdad de Dios. Los profetas. En tercer lugar. En tercer lugar. En jerarquía. Los maestros. Los maestros. Esto significa en castellano. Que nadie puede interpretar la escritura. Por su propia cuenta. Para eso. Dios dejó los maestros. O si no. Para que los maestros. Si cada quien la puede interpretar. Por su propia cuenta. Los maestros. Después. Miren que no hay un cuarto. No dice primero. Segundo. Hasta ahí llega. Después. Después que usted sepa. Cuáles son los apóstoles de Cristo. Cuáles son los verdaderos profetas de Cristo. Cuáles son los verdaderos maestros de Cristo. Después. Ahí si puede usted. Disfrutar. Vienen los milagros. Ahí si. Después. No lo pone en ningún lugar. No dice ni de cuarto. Porque eso no tiene mayor importancia. El diablo también tiene poderes de ser milagros. Después los milagros. Luego el don de curaciones. Luego el don de curaciones. Las asistencias materiales. La administración en la iglesia. Y para el oreja. Y los diversos dones de lenguas. Y las diversas dones de lengua. Y dicen los imanélicos. En primer lugar. La iglesia de nosotros. Es la de Jesucristo. Porque aquel poder. Aquel milagro. Cuando se habla de lengua. Es lo es. Es lo es. Es lo es. No, no. Que me muestre. Como yo. Lo estoy. Haciendo. Con capítulos. Y versículos. Lo que ellos enseñan. Entonces. Yo muero callado. Pero si los católicos. Tenemos la verdad. Debemos sacarla. Para que reluzca. Y las mentiras. Se disipen. Como se disipan. Las tinieblas. Cuando se prenden la luz.